Música mirá lo crudo dejalo aparte y lo que debemos atar ¿no es cierto? mirá no lo diste vuelta cabalito uy no se va a querer cagar saca, saca, saca pon las dudas y saca mirá el huesito mirá el huesito el huesito no es cierto ¿no? manejalo un poquito embala un poquito Nelito embala un poquito porque esta muy bravo el barro no, primera pero acelera dale 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 esa bueno patrick no va no te frenes abajo bueno tiene comando el malaco derecho 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 no, no, no así ahí no tiene nada de goma no lisa, lisa ahí va agarrando deseganche ahí se le pone eh ahora si le pone todo eh pone le todo lugida ¡Esa! ¡Pórenlo aquí! ¡Pórenlo todo ahora va! ¡Esa! ¡Mueve! ¡Esa! ¡Para allá, para allá! Hayan contra el alambre, doy la vuelta y párate por allá atrás ¡Para allá! ¿Dónde que ya lo hace? Lo baja al negro por allá ¡Ahí salí! ¡Ay, Luquita! Sobrado buen tipo Dale un poquito más Un poquito más adelante Sobrado Vamos Londero A fondo dos ruedas ¡Esa! ¡Sobrado! Dale un poquito más atrás Ahí dale Aceleralo un poco al principio Y después le flojas arriba Acá, acá, dale ahí Yo estoy parado, donde hay un árbol, dale tranquilo Le da al medio el árbol nomás Gira así, guarda el espejo ahí Y lárgalo para atrás Dale que va bien, dale que va bien Perfecto, encara un poquito me embaló y sube Un poquitito más acá, encara Dale, dale más atrás Ahí, dale acá Y dale Dale Dale, dale, dale Ahora el árbol Ahora hace un poquitito para atrás Ahí Un poquito más Ah, está colgada Bueno, doble así y dale para adelante Perfecto, dale, dale Ya pasó, ya pasó, ya pasó Perfecto Salí derecho a la, mire Ahí, ahí después de darle vuelta Porque vamos a hacer otra que está acá Derecho allá Sí, señor ¿Cómo anda ese miso, no? Sobrao ese Sobrao el perro, ¿eh? Y el perro incómodo ahí atrás A la chiquita Te cagaste todo en la subida Te pierdes Te traen acá ¿Viste cómo anda el arito? Qué maravilloso Dale acá Acá bien puestito Esa, esa Y el perro incómodo ahí Esto no es como anda los tornados, ¿eh? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Toda una madera Vale Vamos, 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 vamos Vamos Vamos, vamos, vamos falta barro, falta barro falta barro, lo decís vos, Julio, la querés complicar más ah, el 4 iba jugando, miráte helado a pleno, a pleno, a pleno está seco, sí va bien como se pone la rueda, no? no le gusta nada se pone re incómoda sobra o va green? que bruto si, sube sube, cuando termine de bajar la trompa, la embara un poquito y va como piña voy a encarar la huella, subiólo todo hasta si querés dale, ahí acelerala no importa, si no sube, te vení para atrás dale, dale, dale que va a subir, mirá no, no, aquí te va a bajar no, no, aquí te va a bajar te queda incómoda, pero está ahí mucho palate y apá, yep mi es que ágil el negro no, este la tiene clara con el cuadra la tiene clara, claro a la red de manos de vaca para el rato ahora acá mira gustó ahí está más más tranquila está muy en punta ah no no pero hay mucho mejor que aquel lado en el sal vale vale vamos 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 a bajar loco en bajado pone baja porque no tienen alta para la balanza un poquito para atrás y ahí hay donde con todos vamos bueno y no? un poquito para atrás ahí no mas dale ahí vamos esa no lo tienes reclada vos primero fue la vuelta tres veces jajaja va acá ñaqui ahí la pilota ya esta lindo loco eh una morada bella es bravo esa cuesta por los cuadros esta chata tiene un cruce de eje impresionante por eso no renea tiene otros defectos como ancho, alto, no se ve pero el cruce de eje lo tiene esta es larga por ahi ey negro viejo nomas espectáculo como venimos negrito? bien contento? viste lo que hace la misu con un poco de goma sería mejor si boludo demasiado se comporta no no es que cuando no hay barro la goma se agarra el problema cuando hay un poquito de barro cagaste claro está aportando leña negro? si para mas luego hacemos otra costilla jajaja dale que va dale que va guarda esa rama tata le apeludí el pedo el ultimo me aflojate me aflojate me aflojate bueno bueno eh esa loco eh jajaja 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 dale 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 yo te estoy filmando dale dale jajaja jajaja al revés al revés al revés hace un poco para atrás gringo iba ni más acá guarda esa no pasó nada ni la luz toco acá atrás que me pegó para para el espejo para 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 ¡Para! ¡Para, para! Dale despacito, dale Dale de una, dale de una, ahí va, ahí va Escucha, Maruco No, 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 no Cuando haces así rompemos transmisión ¡Buena! ¡Dale nomás! Cabeza ¡Para, para! No, 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 no ¿Qué pasa? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Guarda, guarda que se ha vuelto por acá, Julio! ¡Gracias, mi loco! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Jujuu! ¿A dónde? ¡A donde! ¡Ah, esta que no tiene goma va! ¡Viola! ¡Buena, negro! Tranqui, tranqui, tranqui ¿Está moja? ¿Y sale en braille? Lo llevo a la rastra el griego ¡Te dio las ganas de tiraño, chido! ¡No, chido! ¡No! ¡No, chido! ¡No, chido! ¡Me gusta mucho! ¡Me duele, chido! ¡Vamos a salir afuera! ¡Vamos! Y aquí le rompe, Maruco. Aquí le rompe, ¿eh? ¡Ehhh! ¡Hajajaja! ¡Hermoso! ¡Lo loco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!